Esta noticia que de verdad nos ha pues dejado a todos muy sorprendidos porque Jenica López, una de las hijas de Jenny Rivera, hizo una revelación que bueno, tiene a más de uno con la boca abierta. Para empezar, qué valiente testimonio, de verdad que admirable. Y bueno, ya lo escucharon, ella no es hija de quien creía, sino de un romance que tuvo Jenny Rivera, mientras quien era su esposo en ese momento estaba en la cárcel. Pero ahora dice que no quiere hablar de eso y pues ya lo hizo público. Lejos de lo que ella habla de las acciones que su mamá haya tomado, Francis, qué interesante que ella lo sabía, que lo sentía, que es algo de sangre. Claro, y he escuchado como en historias similares que siempre dicen lo mismo, como que hay un vacío allí, algo que te dice que no pertenece. Bien, qué increíble que ella fue quien le da la noticia a quien pensaba que era su padre. Es sumamente valiente. O sea, yo creo que de Jenny lo que podemos aprender es eso, ¿no? Como que no quedarte con las dudas y esa valentía o esa fortaleza. Jenny la estaba defendiendo, pero de alguna manera ella también está defendiendo a Jenny, diciendo, fueron decisiones de mi mamá, yo no la juzgo. De acuerdo, fueron decisiones de su mamá, en su momento ella tomó las decisiones que era, ya Jenny no está aquí y pues eso no debería importar. Yo cuando escuché esto, me quedé pensando, ahora, como decía Marce... Hay que buscarle papá biológico, ¿no? No van a dejarle en paz porque ahora van a preguntarle quién es el verdadero padre. Y lo van a buscar. Sí, el que... Mi querido Luis, tú que andas allá en California, esta noticia, me imagino que ha de haber cimbrado a todo mundo. Así es, Carlos, fíjate, ahí estábamos al aire, en el show de radio en Buena Vibra, cuando nos dimos cuenta de esto. Y bueno, comencé a investigar cuando llegué a la casa y son muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿ok? En primer lugar, Jenny Kano está contando la historia de Jenny, ella está contando su propia historia y yo creo que es válido. ¿Hubo una reunión, un concilio familiar para permitir o para saber que esto iba a salir al aire? Bueno, esto ha estado dentro de la familia por muchos años. También tendrá que asumir las consecuencias de hacerlo público, es decir, mucha gente dirá, ay, pero no es justo que le sigan preguntando por su vida privada. No, el problema es que cuando toman la decisión de hacerlo o en un podcast o conversando con un periodista o con un amigo y esto se hace público, pues la gente no va a parar de preguntar acerca del tema y va a ser algo que la va a acompañar, yo no sé si el resto de su vida, pero por un tiempo sí la va a acompañar. Ahora, esta no es la primera familia que esto le pasa. O sea, esto pasa en millones de familias alrededor del mundo, en muchas, no sabemos si aquí, ¿sabes? Entonces yo también creo que a veces se le hace demasiado boom a un tema que es tan humano, es tan, hombre, entre comillas, tan familiar y tan no mucha familia. Y qué curioso porque ayer justo hablábamos con Doña Rosa del tema de Claude Caracán, muy parecido a esto. Sí, ella dijo, mis hijos son todos míos. Todos mis familias son así. Y dijo, hasta en las mejores familias. El actor Matías Novoa, quien protagonizó La Herencia y en unas semanas estrena en nuestra pantalla Cabo, nos cuenta, bueno, que esta Navidad no estará tan solita. Bueno, también nos habla de la bendición que llegó a su vida y nuestra reportera Guadalupe Andradez, quien nos tiene todos estos detalles. Adelante. Matías Novoa robó el corazón de Michelle Renaud y nos reveló que esta Navidad no volverá a estar solo, ya que está formando una familia con la actriz. Con toda la familia, la familia creció. Ya no soy, yo era muy solitario, pero ya no soy solo. Está mi hijo, está Marcelo, está ella, están mis perros. O sea, de verdad, ahora la familia creció completamente y sí, va a ser nuestra primera Navidad. El guapo actor, que pronto veremos en nuestra pantalla en el melodrama Cabo, nos compartió cómo desea que sean estos días de Navidad. Con mucho amor, mucho amor, con su familia, mi familia. Así que va a estar, yo creo que va a estar muy, muy lindo. Novoa nos platica qué es lo que come en su país. Sin embargo, él se adaptará a la comida navideña mexicana. Pues en Chile se hace mucho el pavo asado, se hace el pavo, pero yo sé que aquí comen diferente, pues cualquier cosa, lo que venga. Si es pasta, es pasta. La cosa es cenar en familia y estemos todos reunidos. Matías es un hombre de familia. En el país chileno realizan intercambios de regalos. Pero escuche, ¿qué es lo que le regalará a la bella Mitch esta noche buena? Claro, claro que sí, sí. Al final son detalles, ¿no? Lo que vale es estar junto con la familia. Claro, ¿qué te gustaría regalarle a mi ciudad? Mi corazón. Ya lo tiene, ya lo tiene. Entonces, más sabor. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Qué bebés tan bonitos. Qué hermosos. Yo estaba diciéndole a él, bien dominicana, pero los hijos de esa gente parecen de mentiras. De mentiras, como de películas que solamente los ves ahí en el cese. Si el tuyo es un muñeco, nomás los ves con las greñas eso, es más pura greña, lo amo con las greñas. Increíble. Nuestro pan de todos los días en la Ciudad de México, ya no es ni noticia esto, caray. Qué tristeza. Así es, Alan, y de verdad es una lamentable noticia, tiene que ver con la seguridad. Y dos buenos amigos de esta casa, Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva, fueron víctimas de un asalto en la Ciudad de México en la madrugada de este jueves. Así es, familia, escuche esto. Al parecer, lo que comunicaron fue que unos motorizados le rompieron las ventanas del carro mientras estaban detenidos en un lugar cercano al aeropuerto de regreso de sus vacaciones y les quitaron un reloj, le quitaron una cartera a Louis Vuitton y también, bueno, lo más grave de toda la situación, mi Rauli, es que ellos estaban en compañía de sus hijos. Exactamente, momentos de pánico, momentos de angustia, lo bueno es que todos están bien, gracias a Dios. Y desde aquí les enviamos los mejores deseos. Y es triste, como dice Alan Frank, la situación en México y en gran parte de Latinoamérica, que la inseguridad está como está. Cada vez está peor, pero bueno, podemos decir que no les pasó nada de gravedad que podamos estar lamentando en este momento. Lo material se recupera. Conversamos con Sergio Mayer Mori a punto de salir de viaje a puerto, ¿a puerto? Sí, a puerto escondido en Oaxaca. Yo pensé que ahí faltaba como que algo, como que era un puerto escondido y yo, ¿pero qué puerto escondido? Es un puerto escondido que eran precisamente en Oaxaca, donde va a pasar la Navidad con la familia. Tengo que viajar allá, tenemos que ir para allá. La pregunta obligada fue, ¿dónde estaba su hija Mila? Y escuche usted la respuesta. Vamos a ver. ¿Ya has podido convivir con ella? No, de hecho ahorita debería estar conmigo camino a Navidad, pero bueno, no se pudo. Hubo ahí temas como siempre, pero bien, todo bien. Vamos ahorita a pasarla con la familia. Era el plan, pero bueno, todas las cosas son bastante inestables por el momento, entonces a veces pasa esto. Hay temas ahí que me encantaría poder decir, ¿saben qué? Ya, ahí les va la sopa. Pero no, la verdad es que prefiero aguantarme cuanto más quiere. O sea, es que ese ha sido el tema siempre. Siempre hay temas, siempre hay... Por eso lo quiero hacer por la vía legal, por eso lo quiero hacer bien. Bueno, ahí está el cuento de nunca acabar. Es la respuesta contundente cuando él dice, bueno, tiene que ver con dinero. Y dijo, bueno, pero ¿cuánto más quiere? Siempre en estos problemas de pareja insistimos en esto, insistimos en esto. La única afectada es la niña. Sí, sí, sí. Y en este caso, ¿qué niña tan bonita? Es demasiado cute, ¿verdad, Fran? Y súper carismática. ¿Verdad, Fran? Sí, sí, sí. Pero ojalá que se resuelva en algún momento. Por eso dije, el cuento de nunca acabar porque siempre están en problemas, pero que en alguien entre la cordura y la razón. Aprovechen este día, esta época, Navidad, es época de reencuentro, de adiós a los rencores. ¿Verdad? Claro que sí. Gabriel Soto e Irina Baeva, bueno, pues se anotan un triunfo en la demanda que tienen en contra de Laura Bozzo por daño moral. Así es, el abogado de la pareja, Gustavo Herrera, quien nos dice que todavía falta que se esclarezca, ¿verdad, el monto a pagar? Pero al parecer hay un consejo que le da a la conductora peruana. O sea, Laura, vamos a escuchar. Como usted, muy atinadamente dice, un triunfo para mí y para mis clientes. Trata de introducir algunos temas de inconstitucionalidad que yo creo que son ya patadas de ahogado, que es imposible que prosperen, ¿verdad? No se lo permite su ego. No se ha acercado, ni creo que se acerque. Si fueran un poco más inteligentes los abogados y ella, pues como dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Tiene razón, hay que arreglarse mejor por ruerita y ya no te vas a lo largo, ¿no? De perder mucho dinero y todo eso. Es que podría perder una fortuna, Laura Bozzo. Bueno, y nuestras cámaras por otro lado se encontraron con mi amigazo en el aeropuerto de la Ciudad de México, Giovanni Medina, con su hijo Emanuel, el pequeño que tuvo con Ninel Conde. Bueno, se iban de viaje los dos a un lugar desconocido, ¿verdad? Para pasar la Navidad y vamos a ver lo que comenta acerca del reencuentro con el bombón asesino para pasar las fiestas. Eso está bonito. Eso está bonito. Eso está bonito. Es un final feliz, ahí está. ¿Dónde vas a pasar la Navidad? Este, pues mira, con Emanuel, se merece sus vacaciones, muy contentos. Oye, ¿ya le puso la casita Santa Claus a Emanuel? Ya, ya, ya. ¿Qué le va a pedir a Emanuel? Este, pues pide todo. La cosa es que le traiga. ¿De nuevo año pedirás a lo mejor una novia, una galana? Pues nada más que me deje aquí el patrón. ¿Es el oso contigo? Sí, pues es que somos familia, pero él es mi prioridad. ¿Saben qué les quiere decir Emanuel? Los quiere invitar a que lo sigan en su Instagram. Se llama Emanuel Medina Mex. Obviamente lo manejamos nosotros también, o sea, lo supervisamos, pero él hace sus propios videos y le encanta y se divierte. Entonces, como es parte de su realidad ya, del mundo que les toca a ellas, pues nada más desearles muy felices fiestas a todos y a todas y lo mejor para este año. Este es un año muy importante, sobre todo para las mujeres. ¿Cómo se enfocan las actividades con Inel para que estén de acuerdo ambos? Tenemos buena comunicación, hay buena comunicación y también tiene comunicación directa aquí con mi bebé. Oye, finalmente, entonces, ¿Ninel no va a estar el 24-81 con el niño? Pues eso ya sabes que ya no vamos a platicar del tema, es tema concluido, pero les agradezco mucho. Gracias. Un abrazo. Emanuel, ya tienes tres seguidores más. Ya estamos por redes de Instagram, ¿eh? Felicidades. Que Dios lo bendiga y me encanta que pudieron resolverlo. Talentoso. Que exacto, ese era finalmente el meollo del asunto. Que pasen feliz Navidad. Bueno, vámonos con otras cosas más interesantes que los regalos. Seguramente a Sofía Castro si le das regalos. A Sofía Castro, a como la quiero, la condenadota. Oye, Sofía Castro ya está lista para estas fiestas de seminas, así como yo, para dar regalos y nos dice a quién ha extrañado últimamente, además de compartirnos el secreto, el mejor guardado secreto de su mamá, Ángelica Rivera, para verse como toda una señorita, como su hermana. Guau, yo quiero anotar ese datico. Y también nos cuenta si está lista para la boda, o sea, para tener boda con su novio, aunque aún no hay fecha. Así que... No hay fecha, pero sí saben que quieren una niña. No, pero no te vayas a comer la torta antes del recreo, Ángelica. No, ¿por qué no? Déjalo. Siempre a mí estas fechas siempre me dan como mucha nostalgia. Ayer estaba con Pablo en la casa y de repente como que me da, ya sabes, de llorar, digo, de por sí soy muy llorana. Y me dice, ¿por qué lloras? Y no sé, es la Navidad yo creo. Entonces sí, la verdad es que la recordamos mucho, la extrañamos mucho y siempre la tengo en mi corazón. Después de que estás viviendo esta etapa ya con tu pareja, ¿qué extrañas de cuando tú estabas sola? Es un proceso, es un cambio, el ya como tener una relación mucho más formal y con un compromiso mucho más grande que va hacia formar una familia, ¿no? Y pues bueno, ya me verán de blanco en algún momento. Muy J-Love, ¿qué tal que me caso en Las Vegas? No sé, pero de blanco muchachos, seguro que me verán. No sé si de princesa, pegado, corto, largo, no lo sé, pero esperemos que ya pronto. Ahorita estoy muy feliz, muy contenta, ya llevamos tres años, la verdad, de una relación muy bonita, muy sana, de mucha paz y con un apoyo de parte de los dos incondicional y pues muy enamorados. Por favor que la nota no sea que estoy embarazada, que estoy esperando un niño, que el próximo año me embarazo, ¿por qué no? Primero va la boda, primero va mucho trabajo que viene el 2023, pero algún día claro que me gustaría ser mamá y espero, a ver, que Dios me mande lo que me quiera mandar, pero también quisiera una niña. Sí, lo anunció en sus redes sociales Miguel Maguad con esta publicación en sus historias que dice, somos buenos amigos, le tengo un respeto y cariño infinito, siempre estaré agradecido con ella de por vida, cada quien tomó su camino. Y bueno, como sabemos, ella se vio envuelta en la terrible situación que tiene Miguel con su ex Aleska y bueno, yo me imagino que esto fue gran parte de lo que lo separó. Mi Jessy, este escándalo de verdad que empezó a arrastrar y arrastrar y arrastrar, a mí lo que me sorprende es que duró tanto que este rompimiento. No, con todo respeto, o sea, yo también pienso que de verdad que ella tenía, Gaby es una persona, una mujer luchadora, trabajadora, con una carrera impecable y después llega Miguel y hace todo esto y yo como mujer definitivamente me hubiese hecho la pregunta, si él está tratando así a otra mujer. Si hay un video donde supuestamente él le pega a Aleska y todo eso, entonces ella se tenía que hacer la pregunta, esta es la persona con la cual yo quiero estar, una persona que en este momento no le estaba haciendo bien a su carrera, que por ende tampoco le estaba haciendo bien a su persona, le estaba causando un estrés increíble. Y si él trata así, si él no tiene como que preocupación ninguna por irse públicamente en un video a decir tantas cosas feas de una mujer, ¿qué valor puede tener ese hombre para tenerlo al lado tuyo? Yo pienso que le conviene muchísimo a Gaby que él haya hecho eso público porque pues todos sabemos que ella ha recibido muchas críticas porque mucha gente, bueno, pensaba que a pesar de que él estaba en esta guerra con Génesis, ella seguía con él. Por lo que escribe se ve como que quedaron bien, pero a lo que voy es que no hay ninguna relación que prospere en medio del desastre que tiene Miguel y que tiene Génesis. Si Miguel es capaz de publicar una foto prácticamente, o sea, desnuda, de una ex, ¿tú crees que sea una persona que vale la pena estar con ese hombre? Pero depende porque si Gaby no sabe que fue Miguel que la publicó y ella piensa otra cosa.